Hola amigos del canal, debido a la gran aceptación que tuvo nuestra primera parte y aquí hay muchísimas palabras que comentar, no hemos podido resistirnos a seguir con nuestro friccionario nuestro diccionario friki en esta enorme labor social que hace la guarida todo lo posible también nos quedan menos horas, ¿no? Sí, lo cierto es que sí, pero de momento resistimos, así que vamos con ello y Jean Vallès, Dani Ruiz, friccionario, número 2, en la guarida del titán Pues comentamos varias palabras anteriormente en otros capítulos, ¿no? Eso era una cold opening cuando decías anteriormente en otros capítulos Algunos nos dejasteis comentar diciendo que habíais descubierto palabras, estupendo, de eso se trata Sí, exactamente, dejarnos las que no hayamos comentado y continuamos esta vez con Development Hell o Desarrollo Infernal ¡Oh, por favor! Desarrollo Infernal Cuéntanoslo Desarrollo Infernal es cuando cualquier historia, normalmente guiones largos de series o de cómics empiezan a meterse en unas peloteras ultra chungas de las cuales no saben cómo van a salir y no salen y cada vez la bola de nieve es más grande o cuando directamente, pues hay algún problema de producción que hace que, bueno, que la serie o sea de cómic o de televisión se vaya al garete En este caso hemos puesto dos ejemplos Canónicos Unos el de Heroes, no sé si te suena la serie de Heroes Por supuesto, por supuesto Vi absolutamente ningún capítulo En la que teníamos a un malo Sí Que cuando lo diseñaron dijeron, oye, pues esto muera, ¿no? Esto va a quedar bien Tenemos a un tío que corta cabezas y se queda con los poderes de la persona a la que acaba de matar Muy bien El problema es que vas consiguiendo un villano ultra giga, mega poderoso del cual no sabes cómo luego te vas a deshacer Con lo cual la serie acabó en una suerte de viajes en el tiempo y unas cosas súper tochas cuando al principio parecía un poquito más ligerita que, bueno, se atragantó totalmente Sí, sí, se fue al carajo la serie con este villano que si hubiera aparecido en la quinta temporada, pues vale Pues bueno Pero aparece de buenas a primeras Y no Y no No se tragó, no se tragó Y una que nos duele Una que nos duele mucho Porque además No tiene absolutamente ningún sentido Que es Firefly Josh Weddon Josh Weddon Como director, un elenco fantástico de piratas protagonizado por Nathan Philon En este caso, este capitán Bueno, que ya recordamos de Castle, ¿no? Actualmente haciendo The Rookie Esta especie de cowboy vivo Que también es uno de los mejores animes Que se han hecho nunca Pues nada Aquí la Fox Que era la productora y distribuidora de la serie Decidió cagarla de una manera brutal De poner la serie en horas intempestivas Incomprensible De empezar por el capítulo número 4 Para luego continuar con el 5 o el 6 Y decir Uy, la hemos fastidiado Pero seguimos para adelante Con el 1 y con el 2 Lo normal Lo normal de cualquier serie Tenían 14 capítulos grabados Y dieron 12 Sí La gente dejó de verlo Porque no entendía una mierda ¡Esa lengua! Normal Mal Y por desgracia Cancelaron la serie No admitieron el error Y hasta aquí Firefly Una de las mejores series De la quinta sección Tengo que decir aquí Quiero hacerte un par de apuntes Si me permites El primero Los fans de Firefly Un poco trolls Porque hubo tanta presión Para que Firefly volviera Que Josh Weddon Reunió al elenco Y dijo Venga, vamos a hacer una película La película en taguilla Funcionó fatal Es decir Mamones Bueno Tanto que habéis apretado Ida a ver la película Joder Yo la fui a ver Además A Sitges Claro, claro Es que se presentó en Sitges Sí, festival de cine Fantástico y terror de Sitges Correcto O sea Yo estuve ahí Y tengo que decir Que la película Desmerece bastante La serie Bueno, pero no Había que apoyar Había que apoyar Porque si había una manera Por ejemplo En que la serie Pudiera volver O pudiera interesar A otra productora Era apoyando a la película No se hizo En Castle Incluso En el guión Tiene coña Sobre Firefly Y el segundo Apunte que quería hacer Es que Si El Development Hell Es este caos Absoluto A nivel de guión Argumento Y tal El canon De Development Hell Es la saga De videojuegos Kingdom Hearts Porque ni Dios Entiende Que está sucediendo ahí Nadie Nunca Jamás Entendió Nada Bueno Imposible Los juegos Molan un montón Claro Pero guión Los guionistas Suponen que no es necesario Directamente Y ya está Y los guionistas Hagan muñecos de Disney Y te lo pasas muy bien jugando Pero no entiendes Cero Al final me lo explican No No Development Hell Kingdom Hearts Fantástico Pero hay más cosas Hay más cosas Yo estoy aprendiendo mucho Con esto Estás aprendiendo mucho En el caso Que he comentado De Firefly De la producción De no sabes muy bien qué Perdidos Tiene la versión española Con Precisamente Con televisión española Que empezó a emitir perdidos Que luego se pasó A la madrugada de la 2 La gente intentaba verla No podía Me parece que en la temporada 3 Lo dejaron Y llegó 4 Con la temporada 4 Que entonces hubo perdidos Hasta en la sopa Incluso llegaron a emitir El último capítulo Justo Justo cuando se emitía En Estados Unidos A las 5 de la mañana Exactamente Entonces también ahí Tenemos un pequeño problema De producción Por parte de la primera Que le dio Igual perdidos A esto de que Seguramente alguien Acabo de despedir Sin duda Seguimos con otra Filler Filler Exactamente Fill es llenar Sí Así que Os vais a oler Por dónde va el tema El llenador El llenador Estamos hablando de series De cómics Bueno Pues son Los capítulos De relleno absoluto No sirve para nada A mí Uno de los paradigmas Que más me gusta Porque además es una serie Que seguro que hemos visto todos Es el equipo A Que siempre había El capítulo En el que alguien Resultaba herido Pero el equipo A Yo creo que es una serie De capítulos de relleno Con algún capítulo puntual Con argumento Pues imagínate Lo de relleno Que llegaba a ser De ese capítulo Que era un capítulo De relleno Dentro de capítulos De relleno O lo que llamábamos siempre Del capítulo de refrito Sí ¿No? Que es por una excusa Que normalmente era esto Que uy está herido Y no lo vamos a volver a ver Pues vamos a coger trozos De diferentes capítulos Donde sale él Para recordarlo Estos hay muchos En capítulos Remember En rellenos totales Que dice Os obligan por contrato A meterlo No hace ninguna falta No hace ninguna falta El cómic también Nos lo encontramos Muchas veces Cuando de repente Un guianista dice Me piro Sí O cuando sacaba una serie Que era ultra mega tocha Y antes de pasar a la otra Pues tienes ahí Unas cosas que Aligerito No O sea Acabamos de No mola No mola No mola nada Del Punisher de Garcenis Y me estás contando Estas mierdas No mola Hay files también En los cómics Recordemos que Ana Obregón Participó en Varios capítulos Del equipo A Del equipo A No del Punisher de Garcenis Hubiera molado Pero la hostia Llamaremos a Garcenis A ver Que así reconduce Sus Punisher Exacto Flashback ¿Qué te parece? Brutal E imprescindible Vamos por la F De Flashback Bueno Esto ya lo he vivido Exactamente Flashback Home of Iron Matrix También Es cuando Se nos presenta Una memoria Un Pues Un recuerdo Esto pasó así Exactamente Normalmente Es cuando Dos personajes Se vengan así Y empiezas a hacer todo Y ves un ¿Te acuerdas cuando? Exacto No Un capítulo Anterior Vemos Flashbacks En Capitana Marvel Voy a ponerle fin Hemos visto Flashbacks Truño A Cholón A Cholón Películas Contadas enteras En Flashback Capítulos de series Contados enteros En Flashback Primera imagen De hecho estoy recordando Uno de Castle De la temporada 1 Primera imagen Plantea un cenit Y de repente es Hace 10 horas Y todo el capítulo Te lleva hasta ese momento Típicos capítulos En Firefly También hay un capítulo Muy chulo así Donde Donde Nathan Fillion Empieza En un desierto Desnudo Y a partir de aquí Pues Anteriormente Anteriormente Te llevan a saber Exactamente Una serie paradigmática Del Flashback Porque En las primeras temporadas Bebío De ella Es Perdidos Tenías esa Forma de Explicar la historia Mediante lo que estaba pasando En la isla Y lo que habían pasado Los protagonistas Pues en sus respectivas casas Otra fantástica serie De la que había Absolutamente ningún capítulo Pues entonces Te va a interesar mucho La siguiente palabra Que es Flash forward Hubo una serie Llamada Flash forward Con un exitazo Buf Creo que rodaron 6 capítulos Seguro que era de la Fox Fijo Fijo que era de la Fox Bueno Pues si estaba el flashback A alguien se le ocurrió Que sería Supermolón También hacer el flash forward Que es Si tienes una trama lineal De presente Es que te explican Las cosas Que van a pasar Más adelante En un futuro próximo Conozco una película Así ¿De Nicolas Cage? De Crepúsculo Ah ¿Y qué tal? Hasta aquí, ¿no? No voy a ahondar más En eso Nicolas Cage Tenía una película También En la que podía Vivir dos minutos Bueno, podía ver Lo que pasaba En dos minutos Para revertirlo ¿Family Man? No En Family Man Vivía otra realidad Sí, sí, sí No recuerdo Cómo se llama La película Tenemos aquí El cartel Exacto Y ya está No la veáis Porque es un horror De película No hace falta ¿Wicked Man? No Joder Voy a decir más películas Nicolas Cage Snake Eyes Con él No, con él No había flashbacks No había Flashbacks Bueno, flashbacks Creo que hay uno Hay flashbacks De cómo él llega De lo que hace Para llegar a la cárcel No veáis con él Oye No Es que esa peluca Que le pusimos Bueno, eso sí Está bien En fin Con flashbacks Déjame decir Serie De flashbacks También perdidos Una temporada entera Que hasta el último capítulo No supimos Que nos estaban tomando el pelo Que lo que estábamos viendo En la cuarta temporada No eran flashbacks Sino que eran flash forwards Pero perdidos No es una tomadura de pelo En sí misma Sí Pero dentro de la tomadura de pelo Que veo que No has visto ningún capítulo Y ya estáis perjudicando Eso no está bien Bueno, es que Sabiendo además Cómo es el final Que sí que lo sé Sí Eso es así No me vais a pillar Siete temporadas No me vais a pillar Eso es así De hecho Luego explicaremos el final En otra palabra Pero antes Tenemos grapas Sí Y las grapas amigos Sabéis que nos gustan Mucho en la guarida Y es ese tipo De publicaciones periódicas Generalmente mensuales En forma de librito De mini tomo A un precio Realmente asequible Y goloso Que normalmente ronda Los tres euros Si hay eventos Un poquito más grandes Y el formato es doble Hay Y ya te están cobrando Un poquito más Pero las compras igual Porque claro Las grapas viven mucho También del cliffhanger Palabra que comentamos Anteriormente Te dejan ahí Dices ¿Cómo no voy a saber Qué pasa ahora Con el doctor extraño Y el motorista fantasma? Y vas a tu tienda De barrio En nuestro caso Una tienda fantástica Llamada Cuarto Milenio Y compras La puñetera grapa Del mes siguiente Pero cuando vas a pagar Te das cuenta Que estás haciendo Como 14 colecciones De grapas Y hay que llevárselas Y hay que llevárselas todas Y hay que llevárselas todas Como los mayor machín Sí Entonces pues bueno El gasto de grapas Se equipara al de la hipoteca Pero como puedes pasar Con arroz hervido Pues oye Vas tirando ¿No? Vas tirando ¿Todas las grapas Pasan luego a tomo? ¿O hay grapas que es...? No necesariamente No La mayoría La mayoría de hecho no La mayoría de hecho no En las grapas Hay un punto fundamental Ese cuando a veces Se mencionan eventos Aparece el recuadrito Esto se vio en Almighty Thor Número 1 Usa 150 148 Y dices Dios mío Necesito saberlo Necesito saberlo Y luego igual es Algo que no tiene nada que ver O anodino absolutamente Es correcto El paradigma de las grapas Actualmente Para mí Lo está haciendo Marvel Empezó con Jerry Dugan La serie Guerras del infinito Hizo Cuenta tras infinito Preludio infinito Guerras del infinito Y de guerras del infinito Ha pasado una cosa muy tocha Y han aparecido Una serie de personajes Así que de cada personaje También están haciendo Su propia serie Hasta el infinito Hasta el infinito Entonces sales con un Taco más o menos así De grapas Todos los Puñeteros meses No en todas Las colecciones La periodicidad es mensual Pero al final Consiguen que Te lo lleves todo para casa Y seas Tremendamente Desdichado Bueno Pero ese rato Que echas Echas un rato Fabuloso Y pidiendo otro crédito Bueno Sí Pasemos De palabra En este caso Más que palabra Concepto Mi expresión favorita Desde hoy Saltar el tiburón El jumping The shark El salto del tiburón Es una frase Que se utiliza Muchísimo En series Yo creo que En cómics Seguramente También podríamos Encontrar algún Salto del tiburón Que es cuando De repente Pasa algo En la historia En el guión Absolutamente Absurdo Que no acabas De entender Por qué ha sucedido Y es porque Literalmente En una serie Que se llama Happy Days Uno de los protagonistas Saltó un tiburón Yendo con unos esquís acuáticos Y esto ¿Por qué ha ocurrido? A partir de entonces Se acuñó Esta frase El salto del tiburón Y es cuando Estás viendo una serie Y de repente Ves algo Absolutamente Irreal Hemos puesto Dos ejemplos Que creemos Que son paradigmáticos Uno es el de House Sí Cuando descubre Que debido a unas Drogas experimentales Me parece Se había metido En el cuerpo Muy tochas Exactamente Descubre que tiene Unos tumores en la pierna Y él mismo Decide autooperarse Y que dices No tiene ningún sentido Para una película Hay una serie De este tono Que pretende ser Mínimamente realista Se les fue un poco La olla Con ese momento Y uno que seguramente A ti te trae Muy buenos recuerdos Que es la de Expediente X Sí Me trae muy buenos recuerdos Porque Aunque me pillo pequeño Luego la he revisionado Y me encanta Que abduzjeran A David Duchovny A Fox Mulder Porque sí Porque sí Además Porque sí Y punto Me voy Y la mejor manera De irme Y hasta luego Y no me busquéis Pero va a volver No me busquéis Se queda aquí Scali Con otro Y ya Ya está Yo ya en Team Pro Y ya estoy bien Me hubiera encantado Un Jumping in the Shark Con un tipo saltando No un tiburón Sino Ana Obregón En el equipo A Hay que hablar con Garcenis Porque esto seguro Con explosiones Porque en el equipo A Había explosiones siempre Y una piedra explotaba también Y un Jeep girado Pues un salto sobre Ana Obregón En el equipo A Girando al tipo de los esquís acuáticos Y explotando también Para luego ver que el hombre de los esquís acuáticos Y Ana Obregón Están perfectamente Si no, no sería el equipo A Porque en el equipo A Había muchos tiros y explosiones Pero no moría nadie Como en Erva Que es la famosa escena de los disparos En las que se vacían cargadores Sin que nadie muera Así que una maravilla Que son dignos De engrosar las filas De los Stormtroopers en el imperio Correcto Y nuestro prisionario de hoy Va a llegar hasta la M Hasta la M de Mid Season Mid Season Que nos viene perfecta Porque el Mid Season Es el parón Que normalmente Se desarrolla en otoño En las fiestas navideñas Correcto Empieza bastante pronto Y luego Sí, ahora mismo Series como Sweets O Vikingos Están con él Exactamente Normalmente partiendo En este caso concreto En dos partes de 10 Y lo que pasa es que El Mid Season Va mucho con el Cliffhanger Sí Tienes ahí también Un Cliffhanger en el Mid Season Y un Cliffhanger Al final de temporada Ya no hay manera Ya de mantener Las uñas tranquilas Y a veces El Cliffhanger Viene de un flashback Que ha precedido A un Jumping in the Shark Hasta el Mid Season Y en fin Eso nunca pasaría En un filler Jamás pasaría En un filler Porque el filler Aunque puede tener Flashbacks O Flashforward E incluso Jumping in the Sharks No suele llevar Cliffhangers Perfecto Y todo ello Todo ello Sin haber visto perdidos Me parece muy bien Sí, sí Una maravilla No he visto perdidos Pero leo mucho Y foros de perdidos Están para muchas drogas También Daremos más cuenta De otras palabras Ahora mismo Lo dejamos aquí Si te parece Recordad que Nos podéis ofrecer palabras Nos podéis preguntar Aportad todo lo que necesitéis Y por supuesto Seréis perfectamente Respondidos O agradecidos Si generáis algún tipo De aprendizaje Nosotros Lo cual es difícil Como demuestran Nuestros informes Siguiatribos previos Pero Si lo intentáis Ya Eso que Tenéis ganado Exacto Volveremos Con más entregas Del friccionario Y Jean Vallès Dani Ruiz La guarida del titán